¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Pide a un sacerdote católico que te imponga el escapulario Goza de las promesas de María y disfruta siempre de su compañía ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay cosas que solamente ella sabe deja que te cuide como buena madre y vivirás guiado por su prudencia su cariño, inteligencia y paciencia Pide a un sacerdote católico que te imponga el escapulario Goza de las promesas de María y disfruta siempre de su compañía Nadie como la Virgen María ¡Mujer completa! ¡Mujer completa llena de Dios! ¡Madre de buenos y malos! ¡Porque todos adoptados! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pide a un sacerdote católico Que te imponga el escapulario Goza de las promesas de María Y disfruta siempre de su compañía Goza de las promesas de María